¿Cómo le puedo decir para que se acerque? ¡Caman! ¡Más el priso! ¡Más el priso! ¡Para que me veas! ¡No, no, ahí no! Fíjate, acá, 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 abulito, acá se vea ¡Ay, tú me echó! ¡Te gritas toda tu dietera y encima! ¿No sabes? Pregúntale Pregúntale si le gustan las mujeres peruanas Ahí está, ella tira ¡Ella tira, ella tira! ¡Amiga! ¡Un ratito, ratito! ¡No como polvo, un ratito! ¿Quién quiero? ¿Quién tiene novia? ¡No! 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 ¡Ella entiende un poco! Lo voy a presentar, ¿ok? ¿Eh? Todos los chicos ¿A qué? ¿A qué? ¡Camán! ¡Retira mi manito! ¡Peruana! ¡Peruana! ¡Ok! ¡Beso! ¡Beso! ¡En Perú! ¡En Perú! ¡Explícale que se dan en la boca! ¡Ahora vas a llorar! ¡Ahora vas a llorar! ¡Ya vas a llorar! ¡ ¡Explícale que se dan en la boca! ¡Pues dar por algún momento! ¡ Railóname, ¡M € ¡Yeah! ¡All Michaels! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.